Música Y ahora San José, ¿cómo ven? ¿Cómo se le está pasando? ¿Cómo se le está pasando? Eso, nosotros vamos muy bien, muchísimas gracias Esto que sirve es un pequeño momento del show para recordar Todas estas canciones que nos trajeron hasta acá Algunas de ellas salieron en la radio, algunas de ellas no Pero espero que esta noche nos acompañen a cantar más todas Empezando con esta que dice más o menos Cada mañana Hablo con respeto Viene en el vuelo Último beso Cada mañana Cuando amanezco Busco el perfume Dejo tu cuerpo Cada momento Vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana Cada peguero Eres de mi mente Y mis sentimientos Cada cariño Y cada beso No se me olvida Y por un momento Y solo espero Ese momento Que te vuelva a ver Porque siento Que no hay cuerpo Si no estoy junto a ti Que el cielo Que el cielo Me inventó Para ti Si no estoy junto a ti Te siento perdido En cada ritmo En mi corazón Si me siento perdido Encuentro el nombre Solo escucha tu voz Podrán volver Nunca llame Pero ya podrán También Porque tú Serás La luz que ilumina En mi andar Y el mundo Se tendrá En mi andar La luz De verdad Y es que tú Serás La luz Que ilumina En mi andar Y el mundo Se tendrá En mi andar La luz De verdad Una luz De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad La luz de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad No tienes guardada, no tienes palabra, no tienes corazón Un reloj de distancia, no, no, no Te empañas mi visión, no De sobrepensado, de luz, de dolor Tu silencio fue el más triste con el Señor que hayan tenido No, no sé cuánto tiempo desde donde tú hablas conmigo No, no, no Te empañas mi visión, 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 no Te empañas mi visión, no, no Te empañas mi visión, no Te empañas mi visión, no Noche de fin, yo quedé en su estado No sé si es amor lo que siento hoy Y la pena suerte como un astrón ¿Será que el amor ha llegado a mí? Me encanta la idea de que sé No sé si es amor lo que siento hoy La pena suerte en mi corazón ¿Será que el amor ha llegado a mí? Me encanta la idea de que sé No sé si es amor lo que siento hoy ¿Dónde estás conmigo?